Yo no lo conocía La vida, la mágica sensación Hoy, sé que te amo Sí, sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy, sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Eres mi vida Eres mi sol Eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy, mi alma Y mi corazón Mi sol Para ti Eres mi vida Eres mi vida Eres mi sol Eres el aire que Eres mi vida Respiro yo Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Y hoy Hoy, mi alma Y mi corazón Mi sol Para ti Y poco a poco yo Te fui adorando ¡Ay! ¡Ay!